Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar. Filtran el color del eliminado del próximo domingo 24 de abril de 2022. El dialeti deportivo está cada vez más cerca de llegar a su fin. Ahora presentaremos el color del equipo que tendrá que despedirse de uno de sus integrantes. Hexatlón México al estar está cada vez más cerca de llegar a su fin. Después de varias semanas donde los atletas dejaron todo en cada uno de los circuitos, el dialeti deportivo está viviendo sus últimas dos semanas. Ahora vamos a revelar algunos detalles del próximo eliminado de las playas de República Dominicana. Los spoilers hicieron su trabajo y revelaron el color del equipo que tendrá que despedirse de uno de sus integrantes. Esta situación hará que sus fans se hagan presentes en redes sociales para mostrar su sentir sobre la salida de uno, de sus favoritos. Ahora, después de vivir los circuitos de blindaje de cara a la final, toca despedirse de uno de los deportistas favoritos de la competición. El equipo que tendrá que escuchar la despedida de Antonio Rosique y con esto darle el abrazo a uno de sus compañeros será el equipo azul. Los posibles eliminados. Entre los nombres que aparecen en la lista de posibilidades están Evelyn Guijarro, David Juárez, La Bestia y Coque Guerrero. Se tiene que recordar que, con el inicio de la recta final de la temporada, las reglas y condiciones cambiarán, por lo que esta eliminación será la última que se realizará con dos equipos. Como en las últimas ediciones en las últimas semanas, se realizará una fusión de equipos. Esto para que la competencia se centre en encontrar a los mejores y no en eliminar a la gente del equipo contrario. Además que cada vez hay menos competidores. Otro detalle que revelaron los spoilers fue que se espera que la próxima semana se realicen una serie de expulsiones para quedarse con los cuatro elementos más fuertes que disputarán la gran final de la sexta temporada del reality deportivo más visto en México. Solo queda esperar que llegue el domingo para confirmar el nombre del eliminado de este fin de semana.